Limpio su cuerpo, áurico su cuerpo de pereza, de insomnio. La inocencia, la pureza, la humildad que tienen las personas. Muy buenos días, mi señorita Amanda. Hoy en este bello lugar, en este espacio tan hermoso, vamos a dar una limpia energética para armonizar todo lo que es su salud, para armonizar ese cuerpo psicológico, ese cuerpo áurico, para armonizar todo lo que es los cuerpos externos y internos de usted. Entonces, la manita izquierda. Vamos a medir a la señorita en la energía con el péndulo. La señorita en energía vital, en energía de luz, en energía buena, que lo llamamos nosotros en esa energía que nos da siempre la vitalidad, la alegría, la paz. Está midiendo un 85 por cien. Entonces, no hay mucho que trabajar, pero lo vamos a armonizar para que lo que da sea un 100 por cien. Vamos a ver en energía negativa. En energía negativa hay unos 25 en energía negativa. Entonces, hay que retirar todo eso para que quede limpio su cuerpo áurico, su cuerpo físico, su cuerpo energético. Vamos a limpiar con este bello basto que es de Chonta. Este material es del oriente de nuestro Ecuador mismo. Entonces, vamos a limpiar. Bajando toda esa energía negativa, descargando toda esa energía que le molesta, que le tiene en forma de estrés, de pereza, de insomnio. Entonces, retiramos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! toda nuestra pachamanita para que transmute toda esa energía como ella lo sabe transmutar ahora vamos a usar unas hojitas del monte que da las bellas flores por la noche y son muy aromáticas ella se llama la doncella o otros lo dicen la flor de la noche entonces vamos a limpiar con ella en la noche lo bajamos todo limpiamos mi pachamanita que te encargas de todas esas energías que te encargas de purificar el aire te encargas de todo lo negativo para transmutar y darnos aire puro aire filtrado, pasado por tus hojas por tus flores, por tus aromas asimismo transmuta las energías de esta bella niña para que de regreso sea una energía pura una energía bella una energía de amor, de paz muy linda, muy linda el amor muy linda, todo para retirar descargamos todo y en las piernas, a la señorita todas esas cosas negativas dos, 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 dos tapasque se bina dos, 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 dos dos, 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 dos pasasque massas que tienes Oye, ahora me voy a ir aquí a ver con esto. ¡Shh! 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 Ahora vamos a pasar con unas bellas flores de Floripondo o Campana de Los Ángeles. Para retirar toda la energía negativa. Y como se trata de flores también se armoniza la energía. Entonces vamos a hacer de forma suave. Las limpias con las flores siempre tiene que ser suave. Porque las flores representan la inocencia, la energía más delicada de la vida. La pureza, la inocencia. Entonces... Entonces... ... ... ... Esto es... ... Queda acomodado una bella energía, una energía de paz, una energía de amor, una energía de humildad. De sencillez como son las pachamamas, las hierbitas, como son también las flores, la inocencia pura de ellas. Ahora vamos a dar un suave masaje para luego. ... 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